¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas ¡Otra vez! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! Soy una rumbera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbera ¡Rumbera! ¡Rumbera! ¡Vamos a bailar! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas ¡Uh, uh, uh, uh! Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas ¡Uh, uh, uh! Ahora Todo el mundo tocando palmas 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 ¡Arriba en una noche! Soy una rumbera ¡Rumbera! ¡Rumbera! ¡Vamos a bailar! Soy una rumbera ¡Rumbera! ¡Rumbera! ¡Vamos a bailar! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas ¡Uh, uh, uh, uh! Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo ¡Y cómo las gorillas ¡Uh, uh, uh! Todos caminamos ¡Vámonos a bailar! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y cómo las gorillas ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Venga, abra la última fuerte! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo ¡Y cómo las gorillas ¡Wow, uh, uh, uh! Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como les voy a competir ¡Hu! 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 ¡Hu!